La Grisa Re하는데 Bravo ¡Bravo! ¿Quieres una vuelta? ¿Una vuelta? ¡Vuelta! Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Luz Daniela. Como yo recién estoy empezando a conocer Bolivia, quisiera saber a qué se debe tu vestimenta. ¿De dónde eres? Bueno, soy una mujer cochabambina. Esta es la ropa original, la pollera, la blusa, las trenzas. Bueno, es nuestra cultura cochabambina. Usted es una hermosa mujer cochabambina. Muchas gracias. Canto desde los ocho años, juntamente con la inspiración de mis padres. Mis padres son artistas de la música nacional allá en Cochabamba. Antes de escucharte cantar, si yo te pidiera que nos bailaras algo, ¿podrías hacerlo? Sí, claro. ¿Qué dice el público? Eso, eso, eso… ¿Qué dice? Que dice el público. ¡Ezcek! ¡Ezio, zián, zián, zián! Unito grupo, go! ¡Ezio, zián! Oye Luz, me gusta mucho tu personalidad, creo que tu nombre hace una referencia de ti, creo que tienes una luz muy linda y ya me tienes ansioso, ya quiero escucharte cantar y quisiera saber qué nos vas a cantar hoy. Bueno, voy a cantar La Cueca, es una cueca tarijeña, la caraqueña. Escuchamos Luz. Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará, pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Y nunca un mal duro, cien años que hubo, con lo que le exista. Y ya la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Y ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Y ya la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Eres linda. Bailas lindo. Te vistes muy lindo. Y sin duda alguna cantas muy lindo. Creo que si yo estuviese buscando novia, estaría buscando una mujer como ella. Sabes que lo único que me da intriga, porque me encanta el concepto que tenés. Entonces no sé, Molly, si chicos, a ustedes les interesaría escuchar tal vez otra canción. Yo creo que tenés una voz muy linda. Que no sea de él, no es la. ¿Te sientes cómoda? Otra, 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 otra. Yo quiero otra. Yo quiero otra. Sí, yo también. Listo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Y si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te afectes, ya no te afectes, a un imposible. Nena, tranquila. Luz, respire profundo. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Compartilo con nosotros, a ver. Bueno, la verdad es que primera vez es que piso un escenario así, que es la cual me siento muy emocionada y a la vez un poco mal porque sé que he desafinado un poco y demás. Un momento, 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 un momento. Un momento, no digas nada, quédate así linda y perfecta como entraste, ya. Hoy nos presentaste a dos, Luz. Me quiero quedar con las dos. Sos un artista impresionante. ¿No hay ni una para mí? ¿Ah? ¿Una y una? No, soy egoísta en este sentido. Has llevado el folclore a un nivel muy muy lindo en tu primera presentación Y nos has demostrado que podés cantar canciones mucho más Que te sacan de esa zona de confort Y lo podés hacer a la misma altura Sentite lo más orgullosa de tu talento y de la personalidad que tenés Porque sos un artista increíble Es más, ¿sabes qué? Me voy a adelantar y yo te voy a dar mi sí de entrada ¡Bravo! No solo te lo mereces Te lo ganaste, simple Como lo dijo Cris Tengo una mirada de enamorado cuando te veo Interpretas mucho Y eso es más importante a veces que la afinación Porque tu voz dice todo Las palabras, las pronuncias también, las sientes cuando las cantan Y eso vale más que muchas otras cosas Y como Andrés se adelantó Pues yo también me adelanto Y para mí es un sí Yo siento tu emoción y siento que eres consciente de las fallitas que tienes Eso estoy más que segura de que se pueden corregir en este tiempo Así que para mí es un sí Yo no voy a ir con nada de sonceras técnicas ni nada Cholita hermosa, me fascinaste El día de hoy la rompiste Porque te llevaste ¡Cuatro sí! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Muchas gracias Y por último decir que Dios a Bolivia ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!